¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de como decíamos ayer. Estamos desde la librería de la Universidad de Guanajuato, librería de toda la comunidad universitaria, y hoy tengo el gusto de presentar a Daniel Ayala Bertolio, quien actualmente es el coordinador de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, pero también ha sido coordinador de algunas publicaciones de esta casa editorial. Así que, Daniel, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, Rosa Marta. Es un gusto. Bueno, para quien no te conoce, porque es posible que haya alguien por ahí que no te conozca, que nos estén viendo y escuchando fuera de las fronteras de Guanajuato. Inkingari Daniel Ayala Bertolio nació en la Ciudad de México en 1978. Es doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis AC, maestro en literatura hispanoamericana y licenciado en letras españolas por la Universidad de Guanajuato. Desde 2009 se desempeña como profesor del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato, institución donde también coordina, como ya mencioné, la Feria Internacional del Libro. Es autor del libro Pitol, La Máscara es el Espejo del Alma, como no, así como de diversos artículos y capítulos del libro. A partir de este 2021 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Disney nivel 1. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, el motivo por el cual nos reunimos en este día con Daniel es para comentar cuatro libros que son realmente cercanos al alma de este sello editorial, el cual no quiero comenzar a hacerle preguntas a Daniel y comentar sobre la publicación sin mencionar antes y hacer un reconocimiento al maestro Luis Palacios Hernández, quien desgraciadamente ya no está con nosotros, pero él fue formador de muchos de quienes trabajamos en la editorial y de quienes estamos trabajando al servicio de la Universidad de Guanajuato, al servicio de la comunidad universitaria y como vínculo con la sociedad. Fue un formador el cual le debemos muchísimo y sin ir más lejos pues este fondo editorial que estamos hoy comentando, porque gracias a él que nos prestó los originales pudimos hacer ediciones facsimilares, que son pues las que coordinaste justamente, que son cuatro de más libros que existen, que pertenecen a una época de la editorial que bueno ya iremos hablando de su historia, porque es una historia muy bonita, es una historia que habla de la editorial, pero habla también de la universidad y de la gente que ha conformado la universidad, Daniel. Pero tú como coordinador pues vamos a comenzar si quieres con esta charla, hablando que nos referimos justamente a los cuatro títulos que reúne el fondo editorial. Cuaderno de escritura de Salvador Elizondo, prosa de José Gorostiza, El tigre en la casa de Eduardo Lizalde y actitudes de Tomás Segovia. Primeras ediciones, salidas de la imprenta de la Universidad de Guanajuato entre 1969 y 1970. Sí. Gracias a Margarita Villaseñor. Claro, Margarita Villaseñor, la primera editora de la Universidad de Guanajuato, del editorial de la Universidad de Guanajuato, responsable también de la revista de la universidad en esos años, en el 68, 69, y egresada de la vieja facultad de filosofía y letras, que el próximo año cumple 70 años, por cierto, donde el maestro Palacio estuvo a bien formarnos, más o menos, y que al cual le debemos el rescate de estos libros, claro. Y bueno, a mí me tocó coordinarlo principalmente porque, bueno, se cumplían 50 años en 2019 de la salida público de estos libros, entre 69 y 70. Entonces, y yo estaba haciendo mi tesis doctoral justamente acerca de la ensayística de Tomás Segovia, pues evidentemente me doy cuenta que la primera edición, que es esta, su portada original, que fue la que quisimos conservar, era de la universidad, ¿no? Y pues vi, me adentré un poquito y la historia pues es maravillosa, la historia de Margarita Villaseñor, con los nexos que tenía con grandísimos escritores que por entonces eran muy jóvenes, como con Salvador Elizondo, por ejemplo. Era muy amiga de Salvador Elizondo. Justamente, por ejemplo, El Tigre en la Casa es publicado a instancia de Salvador Elizondo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo comenté con la editora actual, con la jefa responsable de la editorial, la doctora Elba Sánchez Rolón, y me dijo, pues si consigues los derechos y puedes hacerlo, pues lo hacemos. En realidad son ocho libros, aquí nada más conseguimos los derechos de cuatro, porque está la primera edición del diario de Alfonso Reyes, dificilísimo de conseguir eso, ¿no? Están los cinco ensayos de Juan García Ponce, también justamente miembro de la generación de medio siglo con Segovia y con Elizondo. También ensayos, está el mundo de la imaginación de el maestro Edmundo Valadez, y también, que siempre se me escapa, el Templo de la Compañía de Jesús de Guanajuato de Salvador Díaz Berri. Conforman esos ocho libros que, entre otros muchos, publicó Margarita Villaseñor durante su estancia como editora de la universidad. Libros que no podían haber sido posibles sin sus gestiones, y que después se volverían, como menciona bien Carlos Ulises Mata en el prólogo crítico al Tigre en la Casa, clásicos. Ya son unos clásicos, ya creo que nadie podría no conocer a Elizondo, a Segovia, a Gorostiza y a Elizalde, ¿no? Pero porque además estamos hablando de primeras ediciones. Eso es algo que Margarita Villaseñor se ocupó y se preocupó de publicar primeras ediciones. Entonces, realmente, pues sí estamos ante cuatro títulos que marcan un antes y un después con la editorial, no nada más porque son las primeras publicaciones, pero sí de estos autores, además. No lo de la editorial, pero sí de estos autores. Eso lo sabemos. Actitudes era un libro que ya había sido rechazado por muchas editoriales, y Margarita Villaseñor le dio salida. Y eso habla de su brillante labor como editora, porque tuvo un ojo que tienen que tener los editores, las editoras, para publicar un libro que sabe que va a tener una trascendencia a través del tiempo. Sí, principalmente, bueno, este iba a ser Actitudes II. El siguiente libro de ensayos que publica la UNAM en 73 de Tomás Segovia se llama Contracorrientes. Posteriormente la UAM en 91 los compila los dos juntos, Actitudes y Contracorrientes. Pero como rechazaron esas actitudes primeras, estas Actitudes II se vuelve y efectivamente lo publica Margarita Villaseñor con un gran apoyo del entonces rector, el doctor Eucrido Guerrero, y bueno, se le apoya a la editora, como no puede ser de otra manera en una universidad, y se confía en ella y salen a la luz estos títulos. Sí, algo también que me gustaría mucho destacar, Daniel, de estos libros, es que leyendo las presentaciones y los estudios introductorios, yo me di cuenta que en sí mismo, además del atractivo de estar ante un facsimilar, y ya después hablaremos sobre ello, porque Andreas Kurs, quien presenta uno de los títulos, El tigre en la casa, te puedes dar cuenta que estás ante textos que en sí mismos son libros, son publicaciones o susceptibles de ser publicaciones por la cantidad de información, por las noticias, por la curiosidad que ahí se expresa y por la buena pluma de cada uno de los autores. Entonces me gustaría que me hablaras de cada uno, porque vale mucho la pena. Sí, bueno, de entrada, facsimilar significaría tal cual, entonces estas son unas falsas ediciones facsimilares, porque tienen el añadido de una presentación y un prólogo crítico. Esto enriquece mucho, creo yo, la lectura, puesto que son obras que, de repente, a pesar de ser grandes plumas, no son, digamos, tan leídas. El tigre en la casa sí, pero cuenta Carlos Ulises que los alumnos de la UNAM lo fotocopiaban porque no lo encontraban. Por ejemplo, a pesar de que el tiraje fue muy grande de estos volúmenes, fue de 2000, que es una barbaridad tirar 2000 ejemplares, mucho más en los años 60. Claro, y se menciona precisamente también en estas publicaciones, se menciona que eso quería decir que el objetivo del editorial era llegar a muchísima gente, no nada más la de Guanajuato, fuera de Guanajuato. Sí, es como se tiene que posicionar una editorial, con grandes vuelos, desde su inicio y además poniendo la vara súper alta. ¿Quién después iba a imaginarse qué ibas a tener, por ejemplo, a José Gorostiza en una primera edición de su prosa en la Universidad de Guanajuato? Esto también se consigna en el prólogo que van a poder ustedes leer por parte de Benjamín Valdivia. ¿Cómo es que es posible llegar a esto, llegar a esta prosa reunida que Gorostiza había estado publicando en diversas revistas? Pero esto fue posible gracias a Miguel Capistrán, se consigna acá, lo compila y lo ofrece a Margarita Villaseñor, que posteriormente lo publica. Pero en el caso de, decía, de los facsimilares, hay una presentación, que es unas palabras dirigidas al público y un prólogo crítico. Todos son escritos por investigadores de la Universidad de Guanajuato. Sí, a eso me refería. Quiero hacer la precisión, Daniel, que por supuesto estamos ante títulos de grandes plumas, Salvador Elizondo, Eduardo Lizalde, Tomás Segovia, José Gorostiza. Pero también me refería a estos estudios introductorios y a las presentaciones en sí. Tú seleccionaste a un grupo de profesores, profesoras, investigadoras de la Universidad de Guanajuato con este propósito, dar noticias, dar información adicional a los textos que podemos leer a través de estas plumas. Pero en sí mismo yo me refería a que estos estudios, junto con la presentación, dan para otras publicaciones, dan la idea de ser parte de otros libros. Son ensayos muy bien estructurados, muy bien hechos, que da gusto leer, da mucho gusto leer. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar cómo es que diste con, bueno, no que diste con los profesores, porque bueno, ahí están, los conoces, los conocemos, sino más bien, cómo fue el criterio para seleccionar a estos investigadores y que hablaran de estas publicaciones tan magistralmente como lo hicieron. Bueno, diré que empecé por el que me tocó a mí, empecé por el que me interesaba más, que es actitudes, ¿no? Porque yo estaba, había concluido mi investigación doctoral. Claro, claro, es que hiciste su doctoral. Y es sobre Tomás Segovia y justamente sobre la ensayística, ¿no? Lilia Solórzano también había hecho una tesis acerca de Tomás Segovia, su tesis de licenciatura es de Tomás Segovia, de la poética, en el caso de Anagnorisis, su poema más famoso. Y había ganado también el premio José Revueltas con ese ensayo, Lilia, Anagnorisis, el territorio de la reconciliación. Entonces, fue bien fácil porque yo tenía ya mucho material sobre actitudes, tenía el prólogo diseñado y fue muy fácil pedirle una presentación a Lilia. Para los otros, en el caso de Salvador Elizondo, también fue relativamente sencillo porque tenemos en la universidad dos especialistas en Salvador Elizondo. Una, la doctora Claudia Gutiérrez Piña, que ganó el premio nacional de tesis con su tesis sobre Salvador Elizondo y Elba Sánchez Rolón, que también tiene un libro previo sobre Salvador Elizondo. Entonces, ambas comparten ahí. En el caso de José Gorostiza, pues el doctor Benjamín Valdivia, conocedor amplísimo de la obra de Gorostiza y de la poesía mexicana en general, también fue relativamente sencillo y aprovecho para agradecerles a todos que hayan aceptado. Y la presentación es a cargo del doctor Anuar Jalife, que también tiene estudios sobre la obra de los contemporáneos, podríamos decir que es como su especialidad. Entonces, también fue sencillo. En el caso del tigre en la casa, Carlos Ulises Mata también gana el premio José Revueltas de ensayo, me parece o no recuerdo cuál, con su libro sobre Eduardo Elizalde. Se le pide el prólogo a él y al actual director del departamento de Letras, el doctor Andreas Kurtz, que hace más una reflexión en torno al concepto de facsimilar y de cómo es bonito traer al presente aquellas ediciones que están un poco olvidadas. Sí, y al respecto, a mí me gustaría, mira, qué bueno que tocas el tema que establece Andreas Kurtz en esta publicación, El tigre en la casa, porque lanza la noción de que efectivamente facsimilar es un libro que fue, que estuvo en el pasado, que ha tenido muchas lecturas antes y ahora. Esa noción de que lo viejo sigue siendo nuevo, es como, bueno, lo dice de manera distinta y mejor en la presentación, pero esa noción a mí realmente me llegó mucho, me gustó mucho cómo la establece, porque sí, efectivamente, estas publicaciones que estamos presentando ahorita o que estamos comentando, si uno la sojea, efectivamente, nos remite a un tipo, a una tipografía, a un diseño editorial, a las portadas originales, si nos remite a una época, como decía al principio de esta emisión, pues qué ha sido importante para este sello editorial. Y con la edición facsimilar, porque la tenemos al presente, con los estudios introductorios, pues es efectivamente otra publicación que va a dar con más lecturas, con más visos, con más información, más noticias, porque si algo tienen los estudios, a través de estos investigadores que nos acabas de compartir, cómo es, qué fue la selección, el criterio, que fue muy natural, da cuenta para hacer más trabajo en el futuro. Claro. Eso es algo que a mí me parece que es muy valioso de esta colección. Sí, sí lo es. Entonces, hablando de, hablando de los facsimilares, pues el cuaderno de escritura, es que justamente Elizondo decía, decía, yo soy un llenador de cuadernos, entonces la propia portada es una, un cuaderno, ¿no? Uno apunta a un diario. Exacto, y aquí incluso dice, Salvador Elizondo, ¿no? Pertenece a Salvador Elizondo, la foto de Elizondo en la parte trasera. Ediciones muy bonitas, muy cuidadas, con mucho sentido, las que hizo Margarita Villaseñor. Y ese sentido, es como dice Tomás Segovia, es un sentido recobrado, cuando vuelven a ponerse en el ojo público, cuando vuelven a editarse, y tienen, cobran un nuevo sentido a ojos de otras personas de otra época, ¿no? Este, por ejemplo, yo no lo sabía, el tigre, del tigre en la casa, en su portada original, es de Vicente Rojo, ¿no? O sea, también grandísimo ilustrador, que ilustraba Joaquín Mortis, etcétera, en esas épocas. Entonces, vaya, o sea, habla de un tremendo tino por parte de Margarita Villaseñor, y las personas que la acompañaban, que nada más era... Eran dos. Eran dos, ella y Teresa, no recuerdo sus apellidos ahora mismo. Pero decía, éramos nosotras, ¿no? Y nosotras hacíamos todo el trabajo, ¿no? Entonces... Editorial, que eran dos. Sí, y es muy importante el rescate de estas plumas, es muy importante nuestra historia como editorial, no perderla, ¿no? Y también es muy importante lo que decías, lo apunta Andreas, pero lo desarrolla perfectamente Juan Villoro en La Invención del Futuro, que es el prólogo a otra colección de esta editorial, que es Los Clásicos, donde dice, justamente, los clásicos inventan su propio futuro. Entonces, de alguna manera, esta forma de hablar, de hablarle a estas ediciones o de hablar acerca de estas ediciones que se quedaron hace ya 50 años atrás, otra vez, es como... es porque ellos nos inventaron a nosotros, ¿no? Es una noción bonita de Villoroza. Sí, y bueno, ¿ahora qué te parece si hablamos un poco de Margarita Villaseñor? Porque es también como para hacerle justicia, porque Margarita Villaseñor, si bien nació en la Ciudad de México, pues desarrolló parte de su infancia en Guanajuato, es una persona conocida por mucha gente en la Ciudad de Guanajuato, que hizo dos doctorados, conoció a muchísima gente, escribió, era poeta, era ensayista, y era el alma de la fiesta, además, ¿no? Según nos hemos enterado, según las noticias. De otro libro que... Según Enrique Serna. Un hermoso prólogo que escribió Enrique Serna, un libro, mira, ya que estás ahí... Lo podemos mostrar perfectamente. Este libro, que está aquí también en la librería, que fue publicado en el 2017, una coedición con el... Con el gobierno del Estado. Ediciones La Rana, en el Instituto Estatal de la Cultura de la Universidad de Guanajuato, y me parece que también otras instancias, sobre la obra de Margarita Villaseñor, el estudio introductorio Selección y Notas de Carlos Ulises Mata, que también es un gran informador de noticias. Y en el prólogo de Enrique Serna, que es de agradecerse porque también escribe un prólogo, le dedica unas palabras llenas de emoción, de alguien que ha sido muy amigo, que ha querido mucho a la persona. Y si uno está frente a estas palabras que menciona, que describe a Margarita Villaseñor, y uno ve estos libros, entonces todo cobra sentido. Todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque es, además de estas publicaciones, que son las primeras de estos autores, en la Universidad de Guanajuato, habla de una persona que, de una sensibilidad, de un tino, de unas relaciones también, porque Margarita Villaseñor lo que tuvo, además de su buena pluma, además de su belleza, además de su don de gente, inteligencia, y su inteligencia, es que fue una gran, gran gestora cultural. Es lo que se tiene que tener muchas veces, ¿no? Para poder esto, hacer posibles las cosas, muchas veces la gestoría cultural es muy importante. No se puede nada más ser un grandísimo editor, un grandísimo escritor, sino tener este don de gentes, como dices tú. Nosotros lo vivimos, tú también fuiste parte de esto, cuando fuimos a solicitar los permisos, a la Ciudad de México, con María Luisa Capella, viuda de Tomás Segovia, con Paulina Lavista, viuda de Salvador Elizondo, con el propio Tigre, que sigue vivo, y con Marta Gorostiza, la hija de José Gorostiza, que en unos recibimientos muy cálidos, nos dijeron, oye, pero qué maravilla, que vayan a publicar nuevamente eso, que hace mucho nadie habla de él. Entonces, sí, efectivamente, ese tipo de, que no es fácil, relacionarse con las personas, de ese carácter tan fuerte, como Paulina Lavista, por ejemplo. La maestra Paulina Lavista, que no tengo permiso para decirlo, pero fue muy efusiva cuando nos vio, y sobre todo a Carlos Mata, que si nos está viendo, pues le mandamos un saludo. Nos trató muy bien. Nos trató muy bien, y sí, realmente, formé parte de esta experiencia, de esta expedición, yo recién llegada a la editorial, lo tengo que compartir, pues rápidamente me apunté en esta expedición, y fue un gozo tremendo ver cómo desde atrás se va formando una colección de este calado. se va formando desde el trato con la gente, desde justificar el porqué, como si se tuviera que justificar, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de los derechos, la autorización, con sus sobrevivientes, deudos, descendientes, bueno, descendientes no, sí, Marta Gorostiz, así es. El justificar el porqué, el porqué se tiene que volver a hablar, de estas ediciones, entonces, ver los libros desde su gestación, desde atrás, sí es un trabajo que se vuelve fascinante, que es un trabajo que, pues, mucha gente se dedica a la creación de los libros, a coordinar una colección, y bueno, yo recién, recién llegada a la editorial, fue realmente una experiencia, yo no sé si lo he dicho públicamente, creo que no, ya lo estoy diciendo, pero fue... Por eso te lo recordé. Muchas gracias, fue una experiencia realmente, que ahora la valoro inmensamente, porque tener un libro en las manos, un libro objeto, sí, para quienes amamos la lectura, y amamos a los libros objetos, debemos entender todo, todo lo que hay detrás, de estos cuatro libros, por decir algo, por mencionarlos nada más, o sea, es no nada más bueno, hablando de la gestión, pero sí, la visión también, de la actual titular, del programa editorial universitario, que hay que decirlo, hay que saber que la historia siempre nos va a situar en un punto importante, que nos va a hacer mirar hacia adelante, nos va a hacer reproducir acontecimientos felices, a lo mejor, tratar de no repetir lo que no se debe de repetir, pero también la visión hacia el futuro, y entonces estos libros, a mí me parece que cumplen con ese cometido. Sí, así es, me encontré con la esfinge perpleja, que justamente Salvador Elizondo, le dedica a Margarita Villaseñor, y le dice, todo juicio se sustenta en nuestras pasiones, porque hablabas de Margarita Villaseñor, y hablábamos de María Luisa Capella, y de Paulina Lavista, y de Eduardo Lizalde, y de Marta Gorostiza, y pues lo que nos dicen es la tremenda pasión que tenían, bueno, Lizalde todavía, y las viudas y la hija de José Gorostiza, pues esa pasión, esa pasión que compartía Margarita Villaseñor, que comparte la actual responsable del programa editorial, pero que tampoco sería posible, no hubiera sido posible esto, y Margarita Villaseñor, a pesar de su entusiasmo, sin el rector Eukerio Guerrero, tampoco habría sido posible este rescate, con esta otra Margarita Sánchez Rolón, sin el apoyo de la administración actual, del rector actual, del doctor Luis Felipe Guerrero, entonces, es un conjunto de cosas, una inquietud por parte de unos investigadores, un rescate, unas gestiones, unos dineros, y también hay que decirlo, unos diseños, porque efectivamente son unos libros resignificados, a partir incluso también de su diseño, no solamente de los prólogos y las presentaciones, el diseño de la actual comisión editorial, de la actual coordinación de producción editorial, a cargo de Martín Martínez, los diseños de Jaime Romero, la paginación de ese facsimilar, que es un trabajo también muy técnico, de Jorge León, la formación de Adriana Chagoyán, la revisión de Fabiola Correa, es decir, todo el equipo editorial actual, involucrados todos, yo en ese momento también estaba ahí, pues dan como resultado esto, es toda una historia, todo un traer al presente esto, y para que, ojalá que se puedan hacer los otros ocho, ya veremos, digo, perdón, los otros cuatro, para cumplir los ocho, para que la gente, principalmente el público universitario, los valore, y ya está. Oye, ¿me prestas el tigre en la casa? El tigre, es que sabes que me voy a tomar una licencia, está un poquito dañado, porque los uso mucho, pero... Voy a tomar una licencia, si les parece, ya para despedirnos, vamos a despedir con... Con una lectura. brevísima. El tigre en la casa, es uno, además, tengo que decirlo, pues es uno de... De tus poemarios de cabecera, como de mucha gente, Rosa Marta, es precioso. el propio Carlos Ulises, menciona como Jaime Sabines, que odiaba un poemario anterior de... Ah, sí, por supuesto. ...del tigre, le dice, aquí sí has dado en el clavo, ¿no? Aquí sí. Bueno, nos vamos a despedir, con un poema de Eduardo Lizalde, de El tigre en la casa. Antes voy a dar los créditos, agradezco a la realización del sistema, de radio, televisión, e hipermedia. Hipermedia, perdón. Esta es una producción del programa editorial universitario. Voy a leer, rapidísimo, un fragmento de El tigre. Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras. Y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima, mordía con sus colmillos de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo. Eso sí lo recuerdo. Gracias. 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 Gracias.